El Evangelio de San Marcos En este pueblecito, en Cafarnaún, el pueblo de Pedro, a la sinagoga, que era el lugar donde se reunían los judíos, de una manera especial, los sábados, que es el día sagrado para los judíos, el día séptimo, el día en que viven el descanso de Dios después de la creación, para enseñar, para enseñar la Escritura, para hablar de la Palabra de Dios, esta Palabra que hemos escuchado. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis el corazón. Esta Palabra que la semana pasada insistíamos tanto, celebrando el Domingo de la Palabra de Dios, que es una Palabra viva, que es la Palabra que entra en nuestro corazón, que es la Palabra que cambia nuestra vida, que es Jesús mismo. Pues bien, Jesús está enseñando y ya de primeras les llama la atención. Es lo que marca el principio del Evangelio y al final del Evangelio y es que enseña con autoridad. Podríamos hablar mucho sobre qué significa de esto de enseñar con autoridad, pero simplemente a mí me gustaría un detalle pequeño. Cuando habéis estudiado, los que habéis estudiado en la universidad o cuando has ido a charlas, hay personas que cuando dan una charla van leyendo las diapositivas o que cuando dan una clase van leyendo los apuntes y hacen algún comentario. Y dices, bueno, van ahí como viendo y cometando, pero te das cuenta que es algo que no han preparado ellos, sino algo que les han pasado, se han preparado y lo están dando. Y hay otras personas que cuando son expertos en un tema, lo han tratado, lo saben, han nacido de ellos y lo han expresado, te cuentan algo y te lo cuentan así. Nos pasa muchas veces también, ¿no? A lo mejor escuchas una catequesis que te da alguien con la palabra de Dios en las manos y desgarnándotela y luego otra persona intenta repetirla imitando lo que el otro ha contado y sí, pero no. ¿Cómo? Pues bien, Jesús enseña con autoridad por una razón muy sencilla, porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es Dios mismo que está enseñando a su pueblo, que está instruyendo a sus hijos y cuando Él está haciendo esto, se da esta situación. Bien, así que, hablemos del demonio. Porque mirad, una de las principales victorias del demonio en nuestra vida es hacernos creer que no existe. Es como el que tiene, yo qué sé, una infestación de cucarachas en casa y lo niega, porque le da vergüenza llamar a una empresa de desinsección y que maten a las cucarachas. Lo único que hace es que cada vez crecen más y al final no tiene más remedio que pedir ayuda. O son los vecinos mismos los que le dicen, oye, ¿en tu casa tienes cucarachas? Porque yo no tenía y me están subiendo. Mirad, Jesús nos ha mostrado a través de su revelación, a través de su palabra y a través de su vida, que existe el poder del mal y que existe Satanás y sus ángeles. Ángeles, criaturas creadas por Dios que no han querido obedecer a Dios, que se han revelado contra Él y que buscan el mal de su criatura favorita, de su criatura preferida, que somos nosotros, que es el ser humano. Y eso nos hace vivir constantemente en una guerra espiritual. Hoy en el Evangelio vemos a un hombre que tenía un espíritu inmundo, que estaba poseído por ese espíritu. El espíritu hablaba a través de él. Esto es lo que más nos puede llamar la atención, no que es la posesión. Pero la manera más habitual de actuar del demonio no es la posesión, hay muchos modos. Está la posesión, está la infestación de un lugar, está la vejación, está la obsesión, están muchas cosas. Y si alguien cree que le pasa algo de esto, o que hay algo en su vida que no le cuadra, o en su casa, o en algún objeto, o dentro de él, en lo que piensa, en lo que siente, en lo que vive, pues, que hable con un sacerdote y le pida consejo. Y le pregunte qué tiene que hacer. Pero la manera más habitual de actuar el demonio en nuestra vida, ¿sabéis cuál es? La tentación. La tentación. Probarnos presentándonos el mal como un bien. Para que seamos nosotros los que con nuestra libertad hagamos aquello que Dios no quiere. Rechacemos a Dios. Nos hagamos daño a nosotros mismos. O hagamos daño a los demás. Vivamos sin el amor. Vivamos desobedeciendo la ley de Dios, en definitiva. No amando. Y seamos esclavos del pecado. Eso es lo que intenta hacer el maligno en nuestra vida. Pero mirad. El Evangelio es una buena noticia. Y entonces hoy, al hablar del maligno, hay una buena noticia para nosotros. Hay muchos detalles aquí que nos pueden hacer descubrir una gran noticia para nosotros en este Evangelio. Lo primero es, dice que Jesús estaba enseñando en la sínagoa con autoridad. Y frente a esta autoridad de Jesús, el hombre que tiene el espíritu inmundo, empieza a gritar. El maligno siempre quiere llamar la atención, hacernos creer que es más fuerte, confundirnos. Pero es muy interesante lo que empieza a gritar. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, por boca del maligno, se nos presenta tal cual lo que ha venido a hacer Jesús en nuestra vida. Ahora, Jesús Nazareno, esta referencia cuando se refiere a Jesús de Nazaret es su humanidad. Has venido a acabar con nosotros, tú eres el Santo de Dios. ¿Qué nos muestra esto, primero? Que el maligno sabe quién es Dios. Lo sabe. Y lo teme. Por tanto, esto nos enseña dos cosas. Primero, que no nos asustemos porque el maligno tiene conciencia de que él no es todopoderoso. Y sabe que hay alguien que ha venido a acabar con él. Y que es Jesucristo. Y segundo, nos habla también de una cosa importante de nuestra fe, que es lo que dice el apóstol Santiago. Que nuestra fe no puede consistir solo en saber que Dios existe, que está ahí, o en saber cosas sobre Dios. Dirá el apóstol Santiago, porque conoces a Dios, crees, dice, también los demonios creen y tiemblan. Nos muestra que nuestra fe no puede ser solo un conocimiento de aquí, de saber cosas, sino una experiencia vital del encuentro con el amor de Dios que nos hace obedecer su voluntad. Que es distinto. Es un paso mucho más grande. No basta con conocer. Ojalá escuchéis y no endurezcáis el corazón. Como hicieron vuestros padres. Bien, este es el primer momento. El maligno conoce que Dios existe. Lo segundo, Jesús lo increpó y le dijo, cállate y sal de él. Cállate. Muy importante. Cállate. Porque la tentación normalmente se nos presenta como un diálogo en nuestra cabeza. ¿Cómo se engendra el pecado en nuestra vida? ¿Cómo llegamos a cometer un pecado? Primero, aparece algo que entra por nuestros sentidos. Normalmente, una imagen, algo que escuchamos. En cualquiera de nuestros sentidos. Y eso hace que crezca un pensamiento en nuestra cabeza. Y comienza un diálogo interior. Empieza ese pensamiento a transformarse en un deseo. Y el deseo se convierte en una acción. Podría coger cada uno alguno de los pecados en los que más cae y analizar a ver cómo le pasa a esto. Algo que ve o oye o recuerda, cómo se convierte en un pensamiento, se va transformando en un deseo y termina en una acción. Y es la pescadilla que se muere de la cola. Jesús, que es la palabra, cuando dice algo, ocurre. Y si Jesús le dice al maligno, cállate, el maligno se calla. Por eso es importante que nosotros conozcamos la autoridad de Jesús y la autoridad que tenemos frente al mal como bautizados hijos amados de Dios. Porque el maligno, Santa Teresita de Jesús, tuvo una visión de unos demonietes. Santa Teresita, sí, lo he hecho bien. Y cuando la veían a ella, se escondían. Y ella entendió que el maligno huye de las almas que viven en gracia de Dios. Porque tú puedes decirle al maligno, en nombre de Jesús, cállate. En nombre de Jesús, renuncio a este pensamiento. En nombre de Jesús, renuncio a este sentimiento de envidia, de pereza, de lujuria, de avaricia, de ira. Es muy importante que paremos los pies al maligno cuando intenta cobrar en nosotros los deseos del pecado. Cuando nos va seduciendo a través de tantas sutilezas en ese discurso sibilino. Poquito a poco va entrando y calando, haciéndonos ver lo malo que es aquel. Y fíjate que aquella, y si hicieras esto, ¿y por qué no haces aquello? Y fíjate, no pasa nada total por una vez. O bueno, me merezco, es que estoy muy cansado, es que, ya está bien, es que esto lo he trabajado yo, lo merezco para mí. Es que esa persona no merece mi perdón. Cada uno en el ámbito que se mueva. Es importante que nos demos cuenta cuando estamos entrando en un diálogo interior con el maligno y estamos siendo tentados. Y que podamos decirle, en nombre de Jesús, cállate, y nos podamos volver a Jesús y le digamos, Jesús, ayúdame. Dirá San Pablo, someteos a Dios y enfrentaos con el diablo que huirá de vosotros. Dios, cállate, y lo segundo, sal de él. Dios tiene el poder de alejar, Jesucristo tiene el poder de alejar al maligno de nuestra vida. Mirad, es muy importante que conozcamos toda esta realidad espiritual que no vemos con nuestros ojos y que no percibimos con nuestros sentidos. Porque si no sabemos contra qué enemigo luchamos y no sabemos cómo se lucha, estamos vendidos a vivir siempre postrados y sometidos al pecado. En todas sus manifestaciones. La soberbia, la envidia, la avaricia, la lujuria, la pereza, la ira, la gula. Ahora, todos, 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 no sabemos cómo lucharlo. Muchas veces, nuestra forma superficial de vivir la fe, nuestra forma muchas veces de cumplimiento, de repetir oraciones, de intentar ir más o menos a misa los domingos, etc., hace que luego vivamos nuestro día a día vendidos al maligno. Dices, es que voy a misa, pero después, durante la semana, es que no sé qué me pasa, es que tal, es que cual. Y es que necesitamos la gracia del Espíritu Santo para vivir todas las dimensiones de nuestra vida, todas y cada una de ellas. Y necesitamos saber cómo podemos vencer al maligno, que es Jesucristo el que ha vencido al maligno y al pecado, y renunciar al pecado como hicieron nuestros padres el día de nuestro bautismo, y profesar nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Renuncio a Satanás, renuncio a sus obras, renuncio a sus sedicciones, me vuelvo a Jesucristo, me acojo a Él, Señor, soy tu Hijo, defiéndeme, ayúdame, María, tómame de la mano, tú has pisado la cabeza de la serpiente, oraciones a veces sencillas, pero que en el momento de la prueba nos llevan a la victoria. Es muy importante esto, y del Evangelio me gustaría decir una última cosa. No sé si os ha llamado la atención, porque hay endemoniados que aparecen por los caminos y se encuentran con Jesús, hay endemoniados que aparecen en el desierto, hay endemoniados que aparecen en el cementerio, en distintos lugares durante el Evangelio. Pero es muy curioso el lugar donde se desata este espíritu inmundo, en la sinagoga, en el lugar donde estaba la palabra de Dios, en el lugar donde se reunían para rezar, en el lugar... Es muy curioso. A veces pensamos que por estar en la iglesia, o por rezar, o por ser catequistas, o por estar bautizados simplemente, o por ser sacerdotes, o por yo qué sé qué, estamos libres de las tentaciones del maligno y de la influencia del mal, y no es verdad. Porque incluso podemos transformar la comunidad cristiana... Iba a decir una palabra muy fuerte, pero no. Pero podemos deformar la comunidad cristiana. Y de una obra que es de Dios, que es su iglesia, que es la comunidad, que es la parroquia, que es el grupo de oración donde estoy viviendo la fe, que es... mundanizarlo de tal manera que las personas que vengan no encuentren a Dios, sino que se encuentren con el maligno. ¿Cuánta gente ha llegado a una parroquia y al tiempo he dicho, yo paso de rollos? Ya tengo bastante con los rollos de la comparsa y con el grupo de madres del colegio, como para tener más jaleos y más discusiones por tonterías. ¿Cuántas veces hemos podido una cosa que era de Dios, aprovecharla para el pecado? Y a veces personas... A veces pasa con los jóvenes, ¿no? Que nos hemos conocido en la parroquia o en un retiro, después irnos juntos a pecar, a emborracharnos, por ejemplo. O personas que se han conocido en la parroquia y ve y resulta que cometen un adulterio con gente de la parroquia. O personas que... Tantas cosas donde pervertimos lo que vemos también de los escándalos, a veces, de sacerdotes o de catequistas. O lo que vemos también de gente que viene en pobreza pidiendo ayuda y se siente despreciada y rechazada. O señalada. O que ve nuestra forma de vestir y dice... No quepo. Ahí la gente va demasiado arreglada. Yo no puedo sentarme en ese banco. No estamos libres de las tentaciones del maligno, sino que también vivimos este combate. Y es importante que cojamos las armas de Dios. La fe, la esperanza, el amor, la palabra, la oración, la Eucaristía, la confesión, el rosario. La comunión. El arrepentimiento, la humildad. La obediencia. La instrucción, la formación. Tantas, tantas, tantas cosas que nos hacen vencer contra el mal. Quería decir algo de la segunda lectura, pero se me ha hecho un poco largo esto. Solo voy a repetir, para los que estáis solteros y solteras, jóvenes y jovenas. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. El matrimonio es maravilloso para el que el Señor lo llama. Pero es verdad también que siempre es importante que nos pongamos delante del Señor y le pregunte, Señor, ¿me llamas a dedicarme solamente a tus cosas? ¿Me llamas a renunciar, a formar una familia, a casarme con un hombre, con una mujer, para entregar mi vida por ti en la iglesia, por la evangelización, por el servicio de los demás, por la oración, por la misión? Un joven cristiano es muy importante que se haga esta pregunta, y más que que se la haga a sí mismo, que se la haga al Señor. Realmente hay una llamada que no es para todos. Dice, os he dicho esto no para poneros una trampa, sino para induciros a una causa noble, al trato con el Señor sin preocupaciones. Ojalá fuera así, vaya, pero... Pidamos al Espíritu Santo que selle su palabra en nuestro corazón, que nos ayude a poder vivir la cumplida, que no tengamos miedo al mal, que no tengamos miedo al poder del mal en nuestra vida, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros?